Esta música necesito de esta 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 Buenas noches mi gente Vamos a abrir esto con Ampa Es algo que nos está afectando a todos One Shop Recupérate hermano Y yo, va platino la conexión Y yo Ampa, grampa, click, clack, la zampa Tú sueltas plomo, te apoderas y arrancas Así es la vida del que le quitan sus sueños Porque le jodieron su mundo desde pequeño Esta canción va dedicada pa'l ilícito Pa'l delincuente Te lo canto explícito Óyeme tío, no te juzgo pana mío Y tu manera de trabajo es joder porque te han jodido Yo no soy quien pa' estarte cayendo a sermones Porque no soy cura, ni ustedes son mormones Con pantalones vengo firme, soy es serio Tú no puedes mandar a tu propio pueblo al cementerio Ladrón roba ladrón, cien años de perdón Pero ladrón que roba al pobre es una maldita traición Un palo de ron suelta por el que te quitaron Al igual que ayer por una cartera ustedes mataron Bala, no Ampa, no Sangre, no ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Bala, no Sangre, no Ampa No, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Yeah, yo Sigo pateando calles Al igual que tú Yo camino por las mismas veredas en las que andas tú Entonces, lo que yo tengo es trabajado, sudado, ganado Y tú vienes de panza pa' llevártelo prestado, coño No soy político, corrupto, presidente, Dios me libre Pero eso sí, somos la misma gente, entiende Aquí no hay billetes, rata, ando en buje a pata Muchos tienen carro casi, no es que estén podrios en plata Si les sobra algo son la factura y pago de deuda Tú no tienes madre, padre, abuela o es que no te acuerdas Verga, vas a matar el chofer de la camionetica Por negarse a darte un pack de lochas Rápido te pica, salpica el piso de sangre Cuando cae un inocente pa' quitarle el celular Unos zapatos, unos lentes, no me ganan de palabras Si la vida vale un medio, en paz descansen Gente buena y busquen en Dios el remedio Bala, no sangre, no guampa, no que quieren de mí ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Bala, no sangre, no guampa, no que quieren de mí ¿Qué quieren de mí? Escúchala, escúchala pana mío No podemos seguir matándonos entre nosotros mismos Señores, basta de chigüireo Que el pana huancho se levante pronto Que fue víctima de Lampa también Como lo fue mi hermano JS Buenas noches, aquí hoy Under Family Y NK Profeta Trayendo a las Naciones Unidas a Rap Latino la conexión Hey, SNK, Underfam, rap, 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 ampa Dice, rap, las, no, ja ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Esto es Rap Latino Concierto en cabina Conéctate Que llegó NK Underfam El Rap Latino Oh poderoso Yo Yo En nombre del Padre, del Hijo Y Espíritu Santo Esta canción te dedico con alma y llanto Un homenaje a Durabor no es silencioso No me avergüenzo, voy al todo poderoso y reposo Y aunque yo no sea malicioso Le falta agua a tus palabras, momentos ociosos Lo siento, el sincero, el arrepentimiento La lucha interna siempre con el diablo que está dentro Es igualante, ganando la vida como cantante Mi lucha es pa'l sistema que dice que soy maleante Bien crítico, un mundo dañado por los políticos Puro falso en busca del billete, eso es lo típico Y disculpa por esta juventud mala conducta Debo reconocer que la TV tiene la culpa en gran parte Obvio que yo no busco engañarte Decisiones son de cada quien, punto y aparte Yo te alabo, perdona mi pecado Yo sé que te he fallado Y al mundo te he olvidado Tú eres grandioso Contigo yo reposo Yo reposo ante el todopoderoso Yo Otro punto fuerte y de corazón que este si es delicado Profetas falsos que tu nombre a gente han engañado y probado Pero ninguno de ellos está encerrado Porque tapan los hechos con plata que se han robado Tan claro La forma fácil es mojar la mano Y respaldado por la gente que manda en el Vaticano Manos Religiones discuten conocimiento Pero en algo están de acuerdo A fin de mes su 10% es cobre Y solo lanzan las migajas para el pobre noble Que ya está cansado, que falta y que nunca sobre Y no son celibia, ante tu poder lo acuso Comienza el juicio pa' los pedófilos, pa' el abuso Y una sotana con sangre, vaya ritual Después que al niño le practicaba violación sexual Ahora te pido que perdones si he fallado Y mis pecados Serán recordatorios de lo hablado Yo a ti te alabo, perdona mi pecado Yo sé que te he fallado Y el mundo te he olvidado Fue de grandioso Contigo yo reposo Yo reposo ante el todopoderoso Yo 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 Rap, rap Rap latino La, la, la conexión Esto es la llamada Urbana Por la conexión de los acentos Por, por, por la mega Donde, donde, donde ser Di presente Es para latinoamericanos Si te digo palco Es palco Es palco, menor Te lo dijo Digao både por, por la mega ¡Hija, dijo, ojo! Rap latino Todo el que me zumba que se vaya palco ¡Los políticos pendejos que se vayan palco! Y el hipócrita de miel que se vaya palco Que se vaya palco Que se vaya palco Todo el que me zumba, que se vaya palco Los políticos pendejos, que se vayan palco Y el hipócrita de miel, que se vaya palco Que se vaya palco Que se vaya palco Placa, saca, discografía y paca NK profeta, ya conocieron mi AK Toco, toca, ya deja la rosca Esta es mi tercera producción, traga mosca Yo no discrimino razas ni colores El único rapero que hizo temblar, mira flores Presidente, no me abra un expediente Que a mí no me respaldan los yankees Sino la gente, sépalo, pa' los metidos, pa'l gafo Mi carrera musical, apunta, letra y construido Es una saga, que por más que intentes, no la paga En Venezuela soy más escuchado que Lady Gaga Tranquilo, que yo te represento y no me vendo No existen los billetes pa' todos los que yo tengo Y no te llaman, pa' que te presentes en tarima Es que se necesita bola, usted tiene vagina Todo el que me zumba, que se vaya palco Los políticos pendejos, que se vayan palco Y el hipócrita de miel, que se vaya palco Que se vaya palco Que se vaya palco Todo el que me zumba, que se vaya palco Los políticos pendejos, que se vayan palco Y el hipócrita de miel, que se vaya palco Que se vaya palco Que se vaya palco Rompe el bajo, nos fuimos pal carajo Ya le zumba el tajo, simple es mi trabajo De serio, voy de frente, no quiero misterio Vamos a enterrar tu moral en el cementerio Eres un títere payaso, la moda de paso Fracaso, ya lucen viejos como Enrique Lazo No hay caso, llegarán detrás de la ambulancia Porque ese es el precio que pagas por tu ignorancia en la radio Suenan Justin Bieber, Katy Perry Pero en el que a Profetion del suenan los Blackberry temidos Yo soy hardcore, protesto y contenido Y ustedes solo fuman marihuana y hacen ruido, es cierto Yo puse el pueblo pues con el oído abierto ¿Acaso no has visto como cantan en mi concierto? Todo el que me zumba, que se vaya palco Los políticos pendejos, que se vayan palco Y el hipócrita de miel, que se vaya palco Que se vaya palco, que se vaya palco Todo el que me zumba, que se vaya palco Los políticos pendejos, que se vayan palco Y el hipócrita de miel, que se vaya palco Que se vaya palco, que se vaya palco Señores, esto es hoy el concierto en cabina Rap Latino, La Conexión Saludos a mi hermano Nando, hijo que está por ahí Saludos a Promañón desde Califas en Los Ángeles Saludos también al pana Requesón Que sacó su disco, una sangre A Can Cervero, que sacó muerte Por ahí el tema Chauceros, de Pan de Sousa Ingrid Chichi, la gente que siempre está activa Con nosotros por ahí Marlon 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 Marlon, hermano mío Saludos para usted, Robex, Truco Y los que estén activos Esto es La Mega En el Founder Family Giorgio Los Controles Y a las 12 cumpleaños, Lali Y a las 12 cumpleaños, Lali Balcón Ja, ja, Balcón Ja, ja, Balcón Ja, ja, Rap Latino, Conexión Di presente Rap Latino, la temporada Dime tú que esto no ha sonado aquí en Rap Latino Háblame claro, súbele volumen que se despierte a la vecina Súbele, 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 súbele En construcción Manny, yo Mi trabajo ya empezó, mejor dicho nunca termina El rastro que mantengo son las ideas de los que opinan Que no cantaré por un puesto de un maniquí en vitrina Ni te recrimina sin disciplina para asesinar Somos de carne y hueso, no somos de plastilina Quiero ver la mano arriba, quiero ver mi pueblo encima De gente tengo un batallón, de rimas tengo un torrencial Pa' convertirme en un falco en tal de plomear la instrumental A mí el real no me quitan lo real ni por el necesitar No me verán meneando el culo para una canción Sin condición, aunque no respire y no tenga pulmón Aunque dé un mal recuerdo al remordimiento Pida perdón, cambio mis tropas De posición se pone a discreción Para que le abran paso que ya llegó la underconstrucción Yo, yo, la conexión, rap, rap, la conexión, rap latino Siete vidas, mi nombre me uno en este movimiento Para hacer relucir lo que tengo escrito en este texto Tengan claro lo que hacemos para el que hace un rap supuesto Tengo la intención de enseñar hip hopper como un maestro Que se me partan los huesos y pa' esto no pertenezco Mi paga no es plata, es un aplauso y eso lo agradezco Entonces piensa y saca tu conclusión, yo soy conciencia Oír los sordos cuando lo que digan sean palabras necias Yo vine pa' crear y tú viniste por la competencia Yo sí tengo una creencia, la mierda es tu incongruencia Para que vengas tú a decir que yo lo hago por conveniencia Yo soy rapero porque lo soy, no porque me haga la tensión Yo no me vendo por money, cadena ni por el brillo JS partiendo la instrumenta Son como casquillo, ya que lo mío no es alargatillo Un porcentaje de Mander Construction coge lo sencillo No, 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 los venecos están construyendo No, 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 es la historia y ya te lo dije No, 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 la victoria quien la consigue No, 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 los venecos están construyendo No, 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 es la historia y ya te lo dije La victoria Dios la consigue Aquí estamos construyendo, mi gente lo sabe, nos están siguiendo La revuelta es popular, la calle vamos bendiciendo, anótalo La envidia va a salir a flote, nuevamente y nuevamente Yo los voy a patear con mi reaconsciente Basta que aparezca un grupo de estos que suena en la radio Pa' crear polémica y tirando con sus comentarios No les voy a responder, me doy el lujo de ignorarlo Y mucho menos yo les voy a pagar la promo con nombrarlo Yo me debo el público y mi cara siempre es una sola Yo sueno en los celulares, tú en la radio por payola Cuando un tema mío sale en cada espacio está metido Ya que se construye a punta de letra con contenido Seguiré partiendo rostro, soy la piedra en tu zapato Y que me zumba es la primera roca, quien no ha roto un plato Yo no cambio mi discurso aquí de frente sin sorpresa Y con la mano arriba es que se saca los raperos fresa No, 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 los venecos están construyendo No, 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 en la historia ya te lo dije No, 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 la victoria quien la consigue No, 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 no músico, con deportista. El tema que hay una continuación, no lo puede escuchar la persona a la que se lo vamos a dedicar, porque está en el norte, pero cuando yo grabé el concierto en cabina, se lo mandamos, le mandamos el link. Daniel Ders, este tema es de Under Family para ti, y se llama Pueblo. Rap Latino, conéctate, di presente. Under Family, concierto en cabina, rap, money, money, manifesto, pueblo, no necesito nombre, pues soy solo un individuo, canto rap, pero no me apasiona un homicidio, no tengo real, no tengo armas, pero tengo calma, para encontrar mi karma, con misión de purificar almas, pero, bien obvio hasta que en Venezuela si hay gueros, y que no habitamos nidos, vivimos en agujeros, y sus dirigentes, no hay ley, te jode el más fuerte, se escucha, se vive, se aprende, se siente, ya va, no todo es malo, pero tus hermanos, se agarran tu hombro, cuando se le extiende la mano, que si hablamos, pero que más nunca escuchamos, se nos ensucia la mente, y nos cuesta la mano, y cuando nos juzgamos, venimos y preguntamos, ¿quién detiene un pueblo entero, cuando nos arrechamos? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene al pueblo? El pueblo se conforma por la gente de una región Pa' que cuando algunos la caguen otros brinden solución como yo Pero no ganó nada autojalándome cuando no cumplo lo que prometo Entonces nos tachan de su desarrollo por falta de apoyo De unos pollos que nos caen a rollo Donde solamente ven lo mal Donde tal cual un ministro narco se respira una raya escalpa Al coño que se vayan todos Que de ningún modo vuelvan como a las mujeres Se les regresa el periodo ¿Quién detiene? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene al pueblo? Oh no Dice, no jode un incrédulo Que se cree superior por amor, color, honor, humor Pero nacemos, aprendemos, caemos, vivimos, volvemos Pecamos, vencemos, morimos No sé si perdimos La vida es corta y a pesar de arrepentinos Tus familiares lloran, siguen la vida del vecino Entonces se disfruta lo que hay Pero sin encierro Que no existan dictaduras Pero sí que viva el pueblo ¿Quién detiene? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene al pueblo? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene? ¿Quién detiene al pueblo? 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 Como nos jodimos y sufrimos La brújula cambió su norte que ya nos perdimos Todos los países te adquirieron desde sus raíces Por el real la ropa y monopolio pa' crear Hasta que un viejo de la televisión le dé un consejo A la flaca noréxica complejada del espejo Entonces viste, no viste, es triste Nos maleducamos y el mundo es así que existe Somos responsables como en sí, como en cantantes No bailar es coreografía, nunca está el parlante Porque yo si me manejo y no me controla nadie Ante esos hijos de mami y papi queriendo ser alguien Ellos quieren que pisemos el planeta Dueños del sistema siempre buscarán su meta Y la familia lo reta Todo contra mí la gente sería ser respeta Ellos quieren que pisemos el planeta Dueños del sistema siempre buscarán su meta Y la familia lo reta Todo contra mí la gente sería ser respeta Si tengo el real que jode entonces soy el más duro Pa' grabar un video con Jeva Te muevan el culo con cara de malo Cejas sacadas, bien maquilladas, con ninguna gorda Pero con quinientas operadas Mierda, se perdió el indicio Ha comenzado el indicio Lanzándose un precipicio acompañado Por el vicio Ya que solamente tienen ganas de querer la lana Pa' andar como Lil Wayne fumándose un porro de marihuana Nada más pienso un animal que a la final no razona No se vende por la moda ni se vende por el dólar Pero lamentablemente el 90% de estos somos nosotros los seres humanos los imperfectos Ellos quieren que pisemos el planeta Dueños del sistema siempre buscarán su meta Y la familia lo reta Todo contra mí la gente sería ser respeta Ellos quieren que pisemos el planeta Dueños del sistema siempre buscarán su meta Y la familia lo reta Todo contra mí la gente sería ser respeta Con el familia el profeta Quebrando la libreta JS en la casa Esto es rap latino la conexión Concierto en cabina Las naciones unidas También me pueden meter en YouTube Y vacílate el video De ellos quieren JS 7 vidas Saludos personal a mi tío Nacho que está en conexión Ya tú sabes Es rap latino Costura en el mic Que el invitado está llegando Por la pista y give me five Sube el volumen Pa' que despierte el vecino Pa' que sepan que empezó el concierto En rap latino Aquí le quiero mandar saludo A mi amiga Rose De Distorsion También a QFX Que han estado tan pendientes De mi hermanito One Shot También Saul Torres Que va a dirigir mi video mañana Y lo felicito también Junto al Prieto Que ya pasaron los dos millones De views en YouTube Y mañana el video que se va a grabar Ya es parte de la producción nueva Que se viene Que es el sistema Ya más adelante escucharán Que se viene con eso Y bueno nada Agradecido de su apoyo Todos los que están ahí Y los que siempre están en Twitter Y en las cuentas Y en las redes sociales apoyando Máximo respeto Dios los bendiga Esto es rap latino La conexión de los acentos Menor Por aquí están diciendo Que cante desahogo Pero que esa no la trajo en el tal Que se le quedó la pista Suspicaz Suspicaz está pidiendo desahogo Pero que se le quedó la pista En Aguanagua Que se le quedó en el autobús Que tal Que por allá Que San Diego Mira Este Vamos a ver Que pista la que viene Para decir Que pago Yo soy ping también Desahogo papá Así que súbele Concierto en cabina On their family El mundo vive Un momento clásico De desespero Espero no ser de los últimos Pa' ser de los primeros Mientras con la música Sigo cruzando las fronteras Un trabajo en colectivo En levantar nuestra bandera Damos claro Y el mensaje Pues de bola Va contigo Ya no muestran La barriga Sin piercing En el ombligo Es una era plástica Que al parecer No tiene freno A la mujer Le para bola Solo con dos lindos Pues de serio Yo la bato al frente Pa' el pila y pa' el nulo A tu novia No le dicen novia Ahora le dicen culo Y a tu siga Yo Tú le pondrás de acá Al hemorroide A tu cerebro Le afectó tanto Pullarse de esteroide No es normal Con la ceja sacada Y brillo labial Esto en mi época Era pal Guaradí Que metrosexual Siendo sincero En la verdad No estoy tomando el pelo Han dejado De comer arepa Por conflito de quelo Y si el precio Para verse bella Sigue siendo insólito Tú crees que vale la pena Provocarse el vómito Soy una bola misma Que no quiere que derrumbe Yo Las malas mañas Son normales Pues por la costumbre No hay frontera Que detenga Lo que traigo Eso no existe Eso es un chiste A la loca Y la familia Ya no la callan Que se no vaya Ya no pasen la raya Yo Si la ley entra por casa Por casa Llegó la ley El respeto ya no existe Si te juegan doble play ¿Cómo es posible Que el mundo siga Con su ritmo propio? Si han talado todo Menos la de Ganja Coca Mierda Que bizarra La televisión Con Paris Hilton Y en el próximo reality Le Winky vs Clinton Piénsalo de serio Gran escándalo Por la mamada Y eso sube más los ratings Que una juventud armada Basta ya del monopolio Basta de la Coca-Cola Basta de los récords guine Pa' ver quién tiene más bolas Basta ya de la mentira Y tu absurda contradicción No me disfraces Tus abusos Con lo de revolución No tengo miedo Pues yo tengo una misión En esta tierra Demostrar que se pueden ganar Batallas sin la guerra Tengo sangre de beneco Que te tumba la corona No me vendo por collares Por culo Ni por totona ¿Quién puede decir Que con la música No abro tu mente Tu basura Comercial no puede Con mi rap consciente Yo la traigo aquí de gratis Aunque necesite plata El mundo se nos muere Basta de tus excusas baratas No hay frontera Que detenga lo que traigo Eso no existe Eso es un chiste A balas locas Y la familia no la callan Aunque se nos vayan Ya no pasen la raya No hay frontera Que detenga lo que traigo Eso no existe Eso es un chiste A balas locas Y la familia no la callan Aunque se nos vayan Ya no pasen la raya Yo, 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 yo Yo Tiene cance y profetas Sábado de cumpleaños Para Lali que está aquí presente Solti Kaji Y todos los que nos han apoyado Siempre seguirá sonando Desahogo mientras la pidan Tiene cance y profetas Tiene cance y profetas Under Family Del Fina Moreno Del Fina Moreno presente Yeah Dice Esto es rap latino La conexión La conexión De los acentos Mira Queremos recordarles que por ahí viene El Rap Latino Fest El lunes Vamos a soltar el afiche Con los invitados especiales Con los que van a cantar Con las exhibiciones que hay Donde va a ser Cuál es la fecha Cuál es la fecha El costo de la entrada Para que el sábado Se acerquen a la preventa Y a la proyección del DVD Que va a ser En la Plaza del Milenio Te llegas Compras tu entrada Te regalan el DVD Y va a haber una pantalla Que lo vas a poder Vacilando Con invitados especiales Así que el lunes Activos todos en Rap Latino Para que sepan la info Del Rap Latino Fest 2012 Di presente Usted lo dijo George Lo único que me queda decirle es De los medios Del medio Para los medios Del medio La gente del medio La que está atravesada O del medio Del medio Del medio Que somos el medio Para los medios Del medio Para los medios Nosotros somos el medio Y no es el medio De estar en el medio Es el medio de comunicación Para los medios Súbele volumen Señores Que es Under Family Matemático en el beat Yo no te pido Que me estés vendiendo Programas baratos Ni que llames ya al 0800 Y compre un aparato Al rato veo Que los medios A ti te venden cualquier cosa Te di un lápiz Que a cuchillo Hasta audífonos Pachiposa Rosa Traje pa meter en el pecho A tus dirigentes Voy de frente Y canto en nombre De todos los teleoyentes Tu programación basura Afectó a mi generación La promoción de antivalores Causó la depravación Sigo consciente Y traigo la factura De años decadente Al frente Estoy un movimiento Cultural que está presente Acto que sucias novelas Sigan ensuciando mente Y noticieros Que disfrutan Las tragedias de la gente Siente lo que siento Un instrumento Somos como audiencia Pa subir el rating Sin importarle las consecuencias En un país Que tiene loco Al gobierno Y su oposición Pero respeto Pa'l pueblo A los medios de comunicación Del medio Vamos pa'l medio Del medio Vamos pa'l medio Del medio Vamos pa'l medio La van a pagar Sabe que se corrompieron Desde hace tiempo Que ya lo supieron Pero lo que importa Es money En el bolsillo Que cogieron Ahí se vieron Canales culturales Se extinguieron Vieron que no daba plata Y pa' la mierda Se vendieron Ética No tiene ninguno Allá en sus televisoras Ni en la radio Ni en el periódico Ni en revistas de moda Todos llevarán del bulto Yo ando solo Y no me oculto Se les va a partir la madre A todos los medios Con insultos Yo no quiero lloraderas Son años viéndote verga La decencia se acabó Y conmigo Van a comer mierda Su programación Parece un chiste Y mezcla con calvario Me la juego aquí Sin anestesia Aunque no son en radio Sanga Nos venden productos Que corrompen ideales Como preferir los de afuera Que a los locales Valen lo que tienes Tienes lo que vale Si no sale yo En mi segunda estrofa No dejes signos vitales La van a pagar Tú crees que aquí somos bélicos Desde pequeño a diez Traja la gente El G.I.O. es un marín Con metralleta y sonriente Superhéroes de televisión Los tipos inmortales Mientras más personas matan Son más héroes nacionales Los reality son la vergüenza Y muestra de retraso Que utiliza la mujer Como Barbie Moda de paso El sexo es lo que vende Y la televisión es porno ganga Quiero ver al director Volviendo a su niña Volviendo a su niña Dando nalga Del medio pa' los medios Ya pueden ver por ahí El reality que estamos sacando nosotros Que se llama Real iniciativa Tabú y TV Yeah Under family NK profeta Yeah Del medio vamos pa'l medio La van a pagar Cultura en sí Cuando quiera Rap Latino Donde es él Yo Ya se está acabando el programa Men Ya se está acabando esto Yo Ya se acabó este programa Men Tan solo faltan 10 minutos Tan solo faltan 10 minutos Sí 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 Mira hermanito Este Lo único que me queda decirte es El silencio es música El rap es vida Yo el chelo controles Se acabó Agradecido Estos panas Vinieron de Baleza Hace este concierto Pero bueno Chao Eso fue todo Ni quiero acostar a los minutos Aquí en la radio ¿Verdad? Normal Mira Saúl Torres estuvo en la dirección El departamento de prensa Del equipo Lo apoyó Y es por eso que cerramos el programa de hoy Con este tema Que te debería hacer sentir orgulloso De ser venezolano Y seguir apoyando a tu equipo Señores Subele volumen Que esto se llama La vinotinto Los 11 guerreros que unieron un país Lo que no ha podido hacer ningún político Lo hicieron 11 jugadores y su banca Sí Por eso siempre será justo y necesario este tipo de tributos A este tipo de héroes Usted lo dijo Que viva Venezuela y viva la vinotinta El hip hop Apoya a la vinotinta Under family Escúchala Si acabaron ya los tiempos Que vestías de amarillo Con el tricolor guardado Y aplaudiendo a Ronaldinho Y nos han subestimado afuera Y también adentro Cuando compras la camisa de Messi No la del nuestro Pero ya no es tiempo de lamentaciones Ni reclamos Ya no somos cenicientes Y el respeto lo ganamos Y ya vamos No duden que el mundial será su premio Venezuela junta y unida 30 millones por un sueño Dueño de nuestro destino Sin olvidar los que pasaron Como Luis Mendoza, Stanley Rivi Muchos que atrás quedaron Y formaron una base Debieron comer las verdes Donde yo te aplaudo si ganas Y te pitaré si pierdes Donde la inversión estaba En el béisbol y baloncesto Como el fútbol sin apoyo Saldría del último puesto Pero garra y esperanza De lograr algo distinto Han cambiado nuestra historia Que viva la vinotinta Garra, fuerza, clase, gole En mi nación grito gol con emoción Gole, fuerza, gole Garra, en Venezuela arriba la selección Garra, fuerza, clase, gole Una pasión por lograr algo distinto Go, 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 go Un sentimiento que viva la vinotinta Se prepara el árbitro Va a comenzar pronto el partido Vamos, vinotinto Que las gradas griten Que hagan ruido Y aunque algunas veces El objetivo no lo logremos Si podemos Mañana con más fuerza Volveremos Ya en libertadores Estamos teniendo los resultados Nada regalado Hemos trabajado Y se ha ganado Se acabó el flamenco Lambada y tango Somos llaneros Aquí se juega Ritmo de joropo Fuera pastelero Y aunque yo no creo en frontera Todos somos hermanos Insistimos Que se apoye ya el fútbol venezolano Porque ya salimos del fondo Del hueco De ese fango Porque hacemos nuestra propia historia Gracias Juan Arango Gracias a los once titulares Y también a la banca Gracias a los arbitrajes Que muchas veces hicieron trampa Porque nos hicieron fuertes Pa' salir del laberinto Por instinto Que viva el sentimiento Vino tinto Garra Fuerza Clase Gol En mi nación Ritogol con emoción Gol 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 Garra En Venezuela Rival a la selección Fuerza Clase Gol Una pasión Una pasión Por lograr algo distinto Un sentimiento Que viva la vino tinto Esto fue NK Profeta Under Family Dios lo bendiga Concierto en cabina Dile Dile Rav latino La vino tinto Under Family NK Profeta Dile Esto es rap venezolano Hecho por venezolanos Pa' venezolanos Y latinoamericanos Espera el linde Descarga David Criollo George en los controles Coturo en el mic El lunes La selección De los grupos Que van para el rea Platino Fe Lo que me queda decirte es El silencio es música Y el rap es vida Este si escucha el programa menor Este lo dijo Esto Se acabó Mañana tienen que chaleola A recolecer